Primero que nada, queríamos agradecerles que estén acá con nosotros en esta tarde para conversar un poco sobre un tema que es bien interesante, que es el tema de la relación natura-nurtura. Esta relación tiene distintos nombres, natura-nurtura, biología-entorno o ambiente, aparte genes y entorno, y es un tema que ha sido objeto de largo debate a lo largo de las últimas décadas o varias décadas, y es un área donde entran en potencial conflicto, ahora después vamos a ver que la posición de Nico y mía es que no existe un conflicto muy evidente, y es un área también donde se encuentran, es un punto de encuentro de distintas disciplinas. Acá me parece interesante destacar que Nico y yo tenemos distintas formaciones, y esto va a tener un impacto sobre la forma en que nosotros pensamos la investigación en estas áreas, en una subárea de la psicología social o de las ciencias sociales. Y también vamos a ver, esperamos ver si los convencemos, que hay algunos temas muy actuales, muy interesantes, que se ven impactados por esta concepción, y está bueno pensarlo incorporando otros elementos. Solamente, a mí hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho, él hablaba de los sistemas filosóficos. Acá no estamos hablando de sistemas filosóficos, sino que estamos hablando de concepciones o representaciones de la realidad. Pero lo que planteaba Nietzsche era que todo sistema filosófico era una biografía involuntaria e inconsciente del pensador. De alguna forma, yo lo que pienso es que aquí también, la forma en que nosotros pensamos determinadas áreas de la realidad, también se ven fuertemente influidas por, entonces, esa biografía nuestra, esa historia nuestra. En este sentido, ¿por qué traigo esto? Porque en mi caso yo soy biólogo, me dediqué originalmente al estudio de la evolución, primero en organismos muy simples como los gusanos, después en ratón, un modelo del ratón. Finalmente ahora estoy trabajando en la conducta humana. Y bueno, esto va a tener un impacto sobre la forma en que concibo esta realidad. Antes de seguir, entonces, de introducirnos en el tema, me gustaría que Nico se presente y después vamos arrancando. Perfecto, gracias Álvaro por esa introducción. Y agrego nada más que en el caso de mi trayectoria también ha ocurrido algo similar. Siempre lo tengo que aclarar, realmente cuando participo en algún webinar, una presentación, porque mi formación es originalmente en sociología, luego me doctoré en enseñanza social, pero bueno, me interesaba mucho en el campo de la demografía. Y ahora estoy trabajando justamente en la facultad de psicología, en un programa de género, sexualidad y salud reproductiva, que también me ha permitido, digamos, analizar o descubrir algunas vertientes de pensamiento y de análisis de la realidad un poco diferentes. Entonces, en ese sentido, no solo se complementa a las disciplinas, sino que, en algún sentido, también convergemos, además, en el centro, en el 6, al cual también queremos agradecer por la posibilidad de organizar la charla. Y bueno, creo que con eso queda hecha nuestra presentación general. Si querés, podemos arrancar con la presentación. Después también quería mencionar un poco, cuando estábamos discutiendo con Nico, cómo organizar la charla, en realidad pensamos en algo bastante, nos interesaba más el formato conversatorio, digo, algo más desestructurado, donde seguramente nos vamos a ir interrumpiendo el uno al otro, haciendo algunos aportes, como forma de hacer algo también un poco más ameno, que no sea tan acartonado, no presentar un cuerpo teórico de forma muy sistemática, que puede ser valioso, sino algo un poco más relajado. Y bueno, ni que hablar que, digo, hacia el final de la charla vamos a tener algunas oportunidades de hacer preguntas y comentarios. Entonces, Nico, si pones la primera diapo, aquí hay otro aspecto también que me parece siempre súper importante aclarar, porque es un área, digamos, donde se ponen en juego un montón de concepciones teóricas, y es que tenemos que tener mucho cuidado, cuando estamos hablando de estos temas, de no caer en algunas falacias. Hay dos falacias que me importa destacar. Por un lado, es la falacia del es debería ser, o sea, que indica que aquellos aspectos de la realidad que nosotros podemos identificar, en un estudio descriptivo, no necesariamente tienen que ser la base para las normas según las cuales nosotros o nuestras sociedades quieran organizarse y actuar. Es decir, dicho de forma más simple, algunos aspectos descriptivos de la naturaleza no deberían ser base para normas morales o legales, etc. Y esto vamos a ver, y pasada a la siguiente, Nico, una manifestación un poco más concreta de esta falacia, es lo que se llama la falacia naturalista. Y aquí sí me importa remarcar más este aspecto, porque a lo largo de la historia ha habido malos usos de algunas de las bases biológicas de la constructa humana, y se ha buscado justificar ciertas posiciones, entiendo yo, injustificables, como puede ser darwinismo social y otras, eugenesia y otros aspectos. Esta falacia naturalista parte de la base de que lo que es natural es bueno, esto también después lo podríamos hablar, porque tiene algunos aspectos muy interesantes que impactan desde la nutrición a alimentos orgánicos, etc. Pero eso se va un poco de tema, pero solo para hacer foco sobre esos puntos. Y en este caso lo que planteamos es que una descripción honesta de la naturaleza no debe ser la base de preceptos morales, por ejemplo. Y aquí solo para nombrar algunas situaciones que ocurren en la naturaleza, y que pueden plantear y que plantean aspectos o dilemas morales o problemas morales, son las relaciones, por ejemplo, de pareja poligámicas, o las relaciones de parejas, estoy yendo más a toda la biología, no necesariamente el humano. También en muchas especies animales vamos a encontrar infanticidio, en sociedades humanas primitivas también encontrábamos canibalismo, que lo podemos encontrar también en otras especies animales. Entonces, esto solamente para destacar esto, digo que todo lo que nosotros estamos haciendo es una descripción de la naturaleza y después uno tiene que tomar su posicionamiento moral, y entendemos que esta no debiera ser la base. Y ahora sí, digo, empezamos con la charla. Bien. Bueno, gracias Álvaro por esa introducción. Nosotros, como bien comentaba Álvaro al inicio, armamos una presentación que para nosotros es como una especie de guión general o de base para poder transmitirles a ustedes de la mejor manera posible cómo pensamos que se podría estructurar este debate o este falso debate. Revelo en algún sentido la conclusión a la que vamos a llegar. Pero claramente es, digamos, trataremos de hacerlo lo más informalmente y lo más ameno posible para todos ustedes. Lo que nosotros identificamos es que en realidad este es un debate muy antiguo, podríamos decir que existe incluso antes que la ciencia, pero digamos tiene efectos muy concretos y evidencias muy concretas en los últimos cien, cien y pico de años en cómo la ciencia ha abordado esta dicotomía entre las influencias biológicas y las influencias adquiridas. Sobre todo, cuál es el papel y cuál es el efecto de estas influencias biológicas y estas influencias adquiridas, como nosotros decimos ahí, natura en hurtura, sobre los comportamientos, aspectos, decisiones, elecciones, incluso de la personalidad de los humanos y del comportamiento humano. Entonces, realmente para aclarar, simplemente queremos decir que cuando hablamos o cuando se hablaba en este debate históricamente de las influencias biológicas, se habla generalmente de la herencia innata, luego más adelante, con el avance del proyecto del genoma, se podrán hacer cada vez presiones más concretas, estudios más concretos, pero se habla de influencias biológicas, por un lado, y por otro lado estas influencias adquiridas que son básicamente aprendidas, ambientales, sociales. Entonces, como decía Álvaro, este debate tiene como muchos sinónimos y hay muchísimas formas de entenderlo, pero básicamente esta es la dicotomía, cuando hablamos de ambiente o de contexto, incluso en la psicología o en las ciencias sociales, podemos hablar del cuidado, de la alimentación, de la socialización, de la educación, cuando hablamos del contexto, podemos hablar del contexto familiar, del contexto grupal, social, cultural, de la parte de la nurtura, en el lado de la nurtura, el mundo en sí mismo podría ser una influencia. Claramente este debate histórico tiene raíces filosóficas más alejadas de los primeros modelos científicos, algunas más cercanas, otras más alejadas, pero lo que nosotros queremos mostrar básicamente es, en algún sentido, este recorrido que ha llevado desde posiciones polares o extremas hacia discusiones o perspectivas más integradoras y más dialogantes acerca de cuáles son los efectos de la naturaleza y de la nurtura en este caso. Diría para empezar que, digamos, ambas perspectivas comparten dos o tres puntos, la primera es que ambos encontraron generalmente aspectos o influencias positivas y negativas, tanto de un lado como del otro, por supuesto esto es innegable, es imposible no decirlo, el debate científico sobre las influencias de la naturaleza, de la biología y del ambiente siempre fueron acompañados por fuertes polémicas, por sus implicancias sociales, económicas y políticas, sobre todo en el siglo XX, hacia la década de los 60, cuando empezaron estudios de genómica comportamental, hubieron varios conflictos que generaron este tipo de estudios, por lógica, pero bueno, nuestra propuesta intenta mostrarles de a poco, como les comentaba, progresivo abandono de este debate polarizado que ha permitido entrar a o ingresar un terreno mucho más interactivo y compartido entre cómo interaccionan los factores biológicos y los factores ambientales, por ejemplo en aspectos tan importantes y tan estudiados por nosotros y en la disciplina como son el desarrollo, por ejemplo la salud, entonces de ahí van a aparecer algunos ejemplos asociados a la sociogenómica y a la epigenética particularmente, que es un área de desarrollo bastante importante y bastante interactiva en este sentido. Digamos, simplemente para pasar rápido, es por estos dos polos irreconciliables o extremos, del lado del naturalismo extremo, digamos, tendríamos este supuesto básico que la evolución de la especie y las diferencias intersujeto básicamente se explican por la codificación genética única de cada individuo y esto tuvo originalmente, como fue impulsado esta visión y su éxito en base a algunos aspectos que básicamente en ese momento sí fueron considerados como éxitos importantes, por ejemplo me refiero, o nos referimos a las características físicas de las personas genéticamente, Otro aspecto importante que se suele señalar en la literatura es, por ejemplo, la importancia de los factores de la herencia en la determinación de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, pusimos el ejemplo de la enfermedad de Huntington porque es un trastorno donde se sabe bastante bien que es 100% hereditario, e incluso se llevó a decir que, digamos, o se llevó a proponer esta idea de reloj biológicamente programado con cambios físicos, digamos, programados que podrían no observarse tempranamente a la vida pero sí más adelante. Hay algunos ejemplos en la psicología como el primer Freud, diría la teoría del apego también, tiene fuertes bases de este lado del debate. Del lado empirista o ambientalista, diría del otro lado del debate, se construyó una idea también bastante radical, sobre todo basada en el supuesto de la tabula rasa, esta idea de que los individuos nacen y luego son llenados, son formados por la experiencia, el aprendizaje y los condicionamientos, entonces en este sentido no habría que darle tanta importancia a esos factores biológicos, sino atender mucho más al proceso de aprendizaje de los individuos, de su exposición a ciertos estímulos, ciertos condicionamientos, ciertos contextos. Y aquí hay varios ejemplos, pusimos algunos de los más conocidos, como este experimento de bandura de la muñeca inflable, donde estos chiquilines que estaban, creo que ahí en Harvard, no, creo que era otra universidad, pero básicamente eran hijos de académicos que estaban en ese momento ahí en un servicio de cuidado y participaron en este experimento donde se planteó esta idea de aprendizaje social de la violencia, pero también por supuesto Skinner y toda la tradición del conductismo y el condicionamiento, y por supuesto también Freud, en ese caso un Freud más posterior. En el caso de las señas sociales, que era capaz que lo que yo podría opinar con un poco más de experiencia, por supuesto también hay un correlato importante de este debate entre naturaleza y ambiente, ¿no? Es un debate, digamos, que en los clásicos de las ciencias sociales está bastante presente, pienso en Marx y en Durkheim, traje dos ejemplos de dos obras de Durkheim que me parecen significativas sobre eso, pero este debate tiene algunas diferencias concretas con el debate que nosotros estamos planteando ahora y ahora me refiero a esas diferencias. En primer lugar diría que es parte de las señas sociales y del proyecto de las señas sociales o de la sociología de convertirse en ciencia, fue tratar de constituir este objeto propio y de tratar de entender qué era lo propio de lo social y por lo tanto tendió a construir o a darnos mucho más información sobre cómo ese ambiente que podría llamarse escuela, que podría llamarse sistema educativo, que podría llamarse familia, instituciones, religión, etcétera, generaba efectos sobre los individuos, pero tratando de no reducir ni los individuos a la realidad social ni la realidad social a los individuos. Entonces, hay un aspecto ahí metodológico que es importante y por qué digo que es un poco distinto el camino de la sociología con respecto a la psicología en este debate y es porque también para la sociología en particular fue importante tratar de delimitarse y distinguirse de lo que era la psicología de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, en tanto aquello que era social no se podía reducir necesariamente a factores biológicos o factores individuales y acá les traigo el ejemplo del suicidio donde por primera vez Durkheim claramente establece el suicidio como un hecho social que se puede estudiar de un modo científico, objetivo y externo sin reducirlo a las causas de los individuos o a un nivel individual o psicológico. Entonces, es como bastante doble el movimiento en ciudades sociales porque no solo se distingue o se genera ese debate sino que además se distingue de la psicología por supuesto que está atravesado por todo el debate sobre la acción, la autonomía y la estructura que es un debate que viene después y creo que excede un poco la discusión de hoy. Aparece también en las ciencias sociales esta idea de sociobiología, probablemente algunos la conozcan, la obra de Wilson no es demasiado estudiada en nuestras facultades pero claramente es un intento por hacer una síntesis entre la relación o la determinación de los factores biológicos en la conducta social no tuvo demasiado éxito por lo menos en la academia en esta parte del mundo pero sí en otros lugares sí es una rama importante de la sociología y como les decía para seguir avanzando de estas posiciones extremas pasamos a posiciones que nosotros llamamos de interacción o de conversación donde se empiezan a generar para nosotros nuevas oportunidades para identificar el efecto de la natura y la nortura de diferentes maneras. En un principio diríamos por ahí por los 50 los 60 los 70 se empiezan a generar varios estudios de esta genética comportamental que buscan identificar estos efectos genéticos sobre la conducta creo yo en este y esto puede ser una interpretación personal pero me da la impresión de que todavía por allá por los 60 los 70 el proyecto genoma humano si no me equivoco empieza en los 90 y todavía no había suficiente información pero básicamente la obsesión de estos estudios o la importancia de estos estudios fue más bien por el lado de poder identificar el efecto genético o la carga o el rol o el peso genético en la determinación de la conducta y todavía lo ambiental era considerado muchas veces no sistemático o aleatorio o no modelable digamos dentro de los modelos que explicaban la conducta sin embargo creo que esto empezó a abrir la puerta a mayores discusiones un terreno súper interesante que creo que sí es un terreno compartido por supuesto de las ciencias básicas de las ciencias biológicas pero también de las ciencias sociales particularmente de la economía donde conozco varios estudios sobre el tema y de la psicología por supuesto son los estudios de gemelos también Álvaro nos va a contar algo acerca de esto pero básicamente cuál era la idea de los estudios de gemelos los gemelos representaban una oportunidad para modelar y estimar con bastante exactitud estadística y precisión estadística cuáles eran los efectos de los factores heredables o de la genética y los efectos del ambiente entonces ustedes cuando recorran la literatura de los estudios de gemelos van a encontrar todo tipo de estudios acá les pongo algunos ejemplos tomados de Nancy Segal gemelos que se criaron juntos como en el caso de abajo pero también gemelos como en este caso de aquí que se criaron separados y después se encontraron de nuevo o un ejemplo que está por acá que son de gemelos de gemelos idénticos que fueron separados por error al nacer y luego se reencontraron y fueron analizados en particular digamos no podría hablar tanto del estudio de gemelos desde un punto de vista más biológico porque no es mi área pero sí un poco más en la economía y en la sociología en particular en la economía recordaba un estudio muy importante que salió allá por el 94 es un estudio de Ashenfelter y de Kruger que lo que intentó hacer fue estimar los efectos digamos en aquel momento en la década de los 70 estaba la discusión muy clara o una discusión muy clara en la economía de cuáles eran los retornos de la educación sobre los ingresos básicamente a los economistas les preocupaba mucho cuál era el efecto de la escolaridad sobre los salarios que iban a percibir los individuos una vez que entraran al mercado de trabajo pero siempre aparecía como variable confusora o como variable omitida decían ellos la habilidad y la habilidad era considerada en ese momento como una variable omitida difícilmente capturable y que distorsionaba o digamos generaba un error de estimación hacia abajo o hacia arriba o un problema de omisión en los modelos entonces en econometría fue bastante famoso este estudio porque lo que hicieron estos dos economistas bastante famosos fue ir al festival de gemelos que es un festival que se hace desde el año 76 en Twinsburg en Ohio donde se juntan gemelos idénticos y no idénticos de todos lados de Estados Unidos este tipo de encuentros sigue hasta ahora y lo que hicieron fue recolectar datos de gemelos idénticos o sea que compartían el 100% de su cara genética pero que habían tenido logros educativos distintos algunos habían llegado hasta secundaria otros habían llegado hasta la universidad y de esa manera observaron cuál podía ser el efecto o el sesgo de la habilidad y encontraron algunas o pudieron mejorar bastante las estimaciones otra rama complementaria de los estudios de gemelos son los estudios de adopción es bastante interesante porque finalmente los estudios de adopción son un complemento de los estudios de gemelos en este caso les puse un par de ejemplos del proyecto de adopción colorado un proyecto norteamericano que surgió creo que allá por los 70 que lo que hace es con la misma con la misma idea que yo les mencionaba antes de la de la economía pero básicamente tratando de identificar habilidades cognitivas desarrollo etcétera etcétera lo que hace es tratar de comparar o de realizar comparaciones lo más válidas posibles entre diferentes combinaciones de por ejemplo hijos adoptados con sus padres adoptivos en términos de por ejemplo de comportamientos de características del desarrollo y es bastante interesante esto porque digamos complementan los estudios de gemelos en tantos acá digamos se pueden hacer comparaciones de los digamos de los hijos adoptivos con sus padres adoptivos pero también de los hijos adoptivos con sus padres naturales y si tienen además más de un hermano identificar el efecto del ambiente separado del efecto genético lo cual era un proyecto es un proyecto que continúa es un proyecto muy interesante y en la media que han avanzado las técnicas de análisis más genético ahí se siguen reportando papers muy interesantes sobre este proyecto entonces finalmente para ir cerrando mi parte y dejándole a Álvaro que es que sabe más de este métier lo que nosotros finalmente pensamos es que donde queremos apuntalar el mensaje principal de la charla es que finalmente nos da la impresión de que bueno este debate histórico durante mucho tiempo fue así como un falso debate y digamos no solo por las críticas digamos que se han recibido desde el lado de las ciencias sociales sino también desde la propia concepción de las ciencias biológicas bien entendidas diríamos nosotros dentro de las ciencias biológicas la sociogenómica y la epigenética son dos ejemplos de estos dos lados o de estas dos caras de la moneda que quiero decir podemos encontrar por un lado información genética que nos dé o nos explique parte de la conducta del comportamiento pero es imposible o es un supuesto demasiado fuerte asumir que hay una influencia exógena de lo genético y básicamente lo que se está empezando a plantear en el campo de la sociogenómica y de la epigenética es que en realidad el ambiente ya se había planteado antes pero creo que ahora queda como un poco más claro que antes que el ambiente activa o permite digamos que se expresen cierta información genética que ya estaba ahí incluso ahí les pongo esta imagen que está acá abajo es un estudio de Gene Robinson realizado sobre colmenas de abejas siempre como los modelos animales han aportado mucha información sobre esto porque es bastante más difícil o imposible hacer experimentos con humanos pero lo que mostraba básicamente que hay algunos aspectos del desarrollo biológico o que uno podría considerar instintivo en una abeja que están socialmente digamos impulsados o socialmente detonados entonces esta concepción más dinámica de lo genómico parece ser un aspecto muy promisorio futuro simplemente lo dejo con esta placa que habla un poco más y que nos permite introducir un poco más esta idea de epigenética que básicamente refiere como a estos factores de regulación genética que modifican la expresión del ADN sin alterar la secuencia pero estas marcas generan expresiones prenden o apagan marcas que están potencialmente ahí y particularmente este ejemplo que les puse acá es un ejemplo que nos interesa mucho es un ejemplo probablemente uno de los ejemplos más interesantes sobre cuál podría ser la influencia del ambiente sobre el desarrollo de la vida de una corte que en el momento previo a su nacimiento en la concepción estuvo sujeto a una hambruna muy fuerte son los estudios sobre la hambruna del invierno en los Países Bajos allá en el 44 cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y los nazis estaban en retirada se generó una hambruna muy fuerte en los Países Bajos que además era un país desarrollado en ese momento más allá de la guerra era un país que tenía un nivel de desarrollo adecuado más allá del efecto de la guerra y lo que se hizo en este estudio fue digamos observar el desempeño de estos niños muchos años después estos niños que habían estado inúteros en el momento de la hambruna holandesa y se observaron efectos bastante significativos sobre varios resultados de salud en el estudio original aparecen efectos sobre diabetes sobre obesidad sobre enfermedades cardiovasculares etcétera etcétera incluso también se buscaron efectos sobre la inserción en el mercado de trabajo y una de las hipótesis que está en ese estudio es justamente la hipótesis la hipótesis epigenética que es la idea de que en algún sentido ese ambiente activó metiló o acetiló no sé eso me lo explicará mejor Álvaro ciertas con ciertas respuestas o ciertos programas genéticos que estaban ahí pero que no necesariamente podrían haberse activado si el ambiente hubiera sido distinto esto parecería ser como un campo promisor interesante para ver mejor la interacción de ambos fenómenos si querés Álvaro con eso te cedo la palabra buenísimo muchas gracias Nico por toda esta parte histórica que evidentemente es un área que digamos alguno de los debates sí yo estaba al tanto hay otros aspectos que son un poco más más desconocidos para mí y debo confesar que cuando estábamos hablando de esto discutiendo sobre el tema que podemos presentar junto con Nico y junto también con otras con las compañeras de la directiva del 6 a mí esto bueno me parecía un tema interesante lo del debate natura-nurtura sobre todo porque viniendo desde las ciencias biológicas este debate parece bastante extraño y explico un poco por qué el tema de la relación o de ese eventual conflicto o predominancia de los genes o biología y el entorno o la cultura por el otro lado les decía parece bastante extraño y esto tiene que ver con la comprensión de cómo funciona la biología ¿no? y bueno biopsicosocial sociobioso bueno no sé en alguna dirección está la biología la psiquis biopsicosocial biopsicosocial y bueno y en realidad les decía que para para nosotros los biólogos suele ser algo bastante digamos raro de pensar en una relación tan dicotómica entre genes y entorno sobre todo cuando ya desde hace muchísimas décadas ya desde los años 60 cuando se empezó a comprender el funcionamiento de los genes y estoy hablando décadas antes del tema del proyecto genoma se empezó a ver que en realidad los genes no son habitualmente características que funcionan de una forma binaria no es algo fijo que es en el estado es una proteína se expresa o no hay sí algunas proteínas y seguramente son las proteínas o los genes involucrados en la enfermedad de Huntington como bien decía Nico que la sola presencia de algún modo determina la aparición de una determinada característica pero la mayor parte de las veces los genes funcionan los genes tienen la característica de lo que llamamos ser genes inducibles es decir cuya expresión se va a regular en función de señales señales que vienen por un lado son señales endógenas y así un tejido puede responder a señales enviadas desde otro tejido y cambiar la expresión de los genes en esas células pero también tiene que ver con señales exógenas y esas señales exógenas como bien decía Nico también son todas las influencias del entorno son digamos los aspectos de la nutrición los aspectos vinculados a las toxinas a las que estamos expuestos factores de estrés estrés en todas sus excepciones estrés bueno en muchos organismos más simples se sabe que el estrés térmico químico etcétera afectan la expresión de los genes y también los estados o el entorno psicoafectivo del individuo ese estado psicoafectivo del individuo va a tener un impacto muy fuerte sobre el eje hipotálamo hipofisario adrenal va a llevar a que aumenten los niveles de cortisol etcétera y eso va a tener un impacto sobre la biología del organismo es decir conocemos también esos mecanismos de interacción entre la biología y el entorno entonces me parece particularmente importante tener en cuenta eso y en este sentido también me parece importante que la estructura social y acá estoy usando el término estructura social como algo meramente descriptivo puede ser parte de la biología cuando estudiamos otras especies animales hablamos de estructura social sociedades que se organizan ya sea con líderes o sociedades donde los individuos son solitarios hasta llegar a la época de apareamiento digo si hay líderes cómo funcionan esos líderes las alianzas que desafían a los líderes etcétera etcétera todo eso forma parte de la biología de las especies animales si pasamos si pasamos a la siguiente diapo entonces un poco la idea es que lo que quiero destacar es que ahí en la diapo anterior estaba que el fenotipo es decir todas las características observables o medibles de un sujeto resultan de la interacción entre entorno y biología ¿sí? porque podemos pensar digo cualquier digamos evento social cualquier influencia social que nosotros podamos pensar ¿sí? de alguna forma esa influencia social ¿sí? la que querramos ¿sí? de alguna forma tiene que digamos hacerse carne en el sujeto ¿sí? porque si no caeríamos en el tema de la dicotomía mente-cuerpo ¿sí? porque la forma de expresarse un malestar un conflicto etcétera etcétera tiene que tener un o sea yo soy de las personas que creen que tiene un correlato biológico ¿sí? si ese conflicto puede tener digamos una causa externa pero tiene necesariamente un correlato biológico en esta diapos que vemos acá les quería un poco retomar el punto de lo que planteaba este Nico que existen distintos atributos ¿sí? y no todos los atributos tienen la misma la misma influencia del entorno ¿sí? que que otros ¿sí? entonces va a haber algunos atributos como vemos aquí digamos la fibrosis quística la hemofilia la enfermedad de Huntington ¿sí? son características que están 100% determinadas por los genes ¿sí? no importa qué tan nutricio qué tan contenedor haya sido el entorno psicoafectivo de la persona si esa persona tiene una mutación en determinado en determinado gen va a desarrollar enfermedad de Huntington va a desarrollar enfermedad la enfermedad de fibrosis quística o hemofilia y hay muchos otros atributos que van a a tener esas características ¿sí? si vamos al otro extremo hay otra estos serían las causas de morbilidad y mortalidad ¿no? como dice la leyenda hay otras causas de mortalidad o morbilidad que son que tienen un componente podríamos decir 100% social o 100% cultural en sentido amplio ¿no? entonces los accidentes de tránsito por ejemplo digamos tienen que ver con un tema digamos de la cultura del entorno ¿sí? si pensáramos en un comportamiento temerario de una persona ahí podría haber algo genético pero pensemos una persona que es afectada como tercero en un accidente de tránsito ¿sí? y así nosotros vamos viendo que existen distintas características el cáncer de pulmón tiene un componente genético ¿sí? pero tiene un componente comportamental o sea aquí una influencia del entorno la exposición a las toxinas del humo del tabaco que son fuertemente determinantes entonces esto es lo que me importaba aclarar no todos los atributos van a tener la misma influencia del entorno que otros y en este sentido también y retomando un poco lo que decíamos antes ¿sí? ustedes piensen cómo hay digamos cómo también el efecto digamos o de la de la biología o la contribución de la biología queda manifiesto en los múltiples periodos o ventana que hay en distintas características ¿sí? por ejemplo en la adquisición del lenguaje hay una ventana ¿sí? de tiempo en el cual digamos la influencia del entorno permite el desarrollo del lenguaje ¿sí? pero por fuera de esa ventana temporal ya no no puede adquirirse el lenguaje ¿sí? entonces no es solamente la exposición al lenguaje hablado la que permite el desarrollo del lenguaje hay un sustrato biológico ¿sí? que también presenta ciertas características plásticas en determinado momento histórico de la vida del individuo que después no las tiene ¿sí? y se vuelve entonces imposible ¿sí? la adquisición del lenguaje y lo mismo va a pasar con un montón de otras de otros atributos ¿sí? atributos comportamentales o desarrollo de ciertas habilidades etcétera ¿sí? entonces yo cuando íbamos a elegir los temas sobre los cuales hablar podríamos haber elegido muchos temas ¿sí? podríamos haber hablado digo está Karen aquí digo podríamos haber hablado de las bases biológicas del aprendizaje por ejemplo hay muchos estudios que hablan de la base o los fundamentos biológicos o evolutivos del aprendizaje de las matemáticas podríamos haber hablado de las bases biológicas de ciertas enfermedades mentales como puede ser la esquizofrenia la depresión etcétera etcétera pero decidimos elegir uno digo que parecía un poco más un poco más relajado digamos y también más vinculado a lo que yo trabajo directamente así que tiene que ver con preferencias de alguna forma por proporciones corporales vamos a empezar hablando de la preferencia digamos por las proporciones corporales de la mujer y después vamos a hacer alguna mención a las preferencias corporales en varones y vamos a ver también y esto me parece que es lo importante o sea detectar en primera instancia la contribución biológica ver cómo las preferencias biológicas ver cómo esas preferencias biológicas pueden ser hackeadas y manipuladas por la cultura porque si no existe un sustrato biológico difícilmente nosotros podamos influir sobre el individuo sobre la persona sobre el organismo entonces quería contarles aquí un estudio que hubo en relación al ratio cintura-cadera en mujeres y se vio en una gran cantidad de culturas diferentes muchas de ellas con poca exposición a los valores o a la cultura occidental y se vio que en muchas de estas culturas existía una preferencia por un ratio cintura-cadera bajo es decir cinturas más reducidas con relación a la cadera hablando pronto y mal podríamos hablar de un cuerpo digamos con forma de reloj de arenas que es lo que se habla habitualmente porque son importantes estos estudios transculturales bueno la idea que está por detrás de un estudio transcultural es tratar de eliminar la contribución de esa cultura vamos a ver en muchos de estos estudios se va a lugares muy remotos a tribus del áfrica a tribus del altiplano boliviano a tribus del amazonas y se hacen todo este tipo de estudios y la forma que es una de las formas que es muy difícil digamos eliminar la variable cultura lo que se trata de hacer generalmente es bueno estudio el mismo fenómeno las mismas preferencias en diferentes culturas que asumo que tienen diferentes o podría decir que tienen diferentes influencias sobre la biología y si yo veo que hay una preferencia que se mantiene bueno tengo una fuerte una evidencia que la biología está jugando un rol importante esto es lo mismo que ocurría en lo que planteaba Nico hace unos minutos el tema de los estudios vuelvo para aclarar un poquito el tema cuando hacemos los estudios de gemelos en realidad lo que tenemos que entender que esos gemelos en realidad tienen la misma constitución genética van a tener exactamente los mismos genes después podemos hablar en algunas cosas podemos hilar más fino si quieren después en la discusión con algunos aspectos vinculados a la ametilación etcétera podríamos ver ahí y cuando hablamos de los estudios de padres adoptivos en realidad lo que estamos viendo es que ahí vamos a pensar una pareja tiene dos hijos adoptivos que son hijos de diferentes padres cada uno de ellos entonces ahí lo que estamos haciendo es dejando más o menos constante los efectos culturales el entorno podemos asumir que esos hijos están expuestos a iguales valores a iguales hábitos etcétera de esa forma podemos quedarnos entonces podemos aislar decíamos el efecto del entorno y ver cuál es la contribución de la biología entonces siguiendo un poco con este tema de las proporciones corporales en la siguiente vemos que aquí algo importante a ver aquí hay algo por detrás que si hay alguna característica algún fundamento biológico de algo podríamos pensar que se mantiene a lo largo de la evolución podríamos pensar que tiene un rol una ventaja adaptativa otorga una ventaja adaptativa y en el caso concreto de esta relación cintura-cadera en mujeres hay varios estudios que muestran que esta proporción está vinculada al perfil de hormonas sexuales de la mujer estrógenos etcétera y también está vinculado al número de embarazos y de hecho podremos pensar en primera instancia que bueno puede haber una influencia muy alta del nivel educativo del nivel de distintas culturas sobre el número de embarazos y demás pero aquí esta investigadora que trabaja mucho con poblaciones remotas fue a siete sociedades tradicionales es decir con poco contacto con los valores occidentales y bueno y vio que efectivamente cuando se controla por distintas por edad por índice de masa corporal etcétera etcétera se ve que existe una relación relativamente lineal entre el índice cintura cadera y el número de hijos entonces acá empezamos a ver que bueno esa preferencia es universal esa preferencia parece estar relacionada con un atributo que desde el punto de vista biológico es importante la descendencia después en la discusión podemos hablar cómo en la historia de la humanidad se ha buscado desacoplar el sexo o sea las relaciones sexuales de la reproducción desde que hay registro histórico hay evidencia de que el ser humano estuvo preocupado por eso pero y aquí es importante también comparar lo que sucede con otros animales o sea el tema de la reproducción es un instinto muy fuerte en muchas especies animales en muchos mamíferos también de los cuales estamos muy cercanos en la siguiente diapo entonces estas señales biológicas decíamos que existen y acá empezamos a digo empieza a ser digo entramos en temas que son un poco más divertidos también cómo la cultura o los medios o diferentes sociedades han ido manipulando algunas de estas señales biológicas que decíamos y aquí estamos viendo en la diapo una figura de una mujer de la época victoriana y también de una mujer actual entonces podemos ver cómo de distintas formas se ha ido manipulando esa proporción y si usted y digamos con efectos o con consecuencias digamos terribles que vamos a ir discutiendo ahora en el primer caso a través del corset en la época victoriana digamos no era no era muy frecuente pero no era raro tampoco ¿sí? operaciones quirúrgicas para remover el último par de costillas de forma de lograr una cintura más estrecha ¿sí? imagínense eso el efecto que puede tener sobre la salud ¿sí? y también sobre la imagen corporal en otras personas y acá me importa destacar algo fíjense ustedes que las modificaciones que se hacen de la las modificaciones culturales o las intervenciones culturales apuntan apuntan en la misma dirección ¿sí? que la que esas preferencias digamos vamos a llamarle universales o por lo menos transculturales ¿sí? no hay no conozco yo ninguna cultura ¿sí? donde las modificaciones corporales vayan a aumentar el tamaño aparente de la cintura ¿sí? porque si pensáramos que está totalmente divorciado esta práctica de la biología podría ser que en alguna sociedad ¿sí? hubiera una modificación ¿sí? que fuera contra estas tendencias este digamos biológicas y esto es lo que yo decía cuando decía que estas manipulaciones solo pueden darse cuando existe un sustrato biológico que podemos hackear ¿sí? sobre el cual podemos intervenir ¿sí? y esto está vinculado digo lo podemos hablar después no quiero detenerme demasiado sobre los los denominados superestímulos ¿sí? que hay determinadas determinadas señales biológicas determinados aspectos que a los cuales el ser humano es capaz de responder o sea o sea se ha seleccionado a lo largo de la evolución determinada preferencia ¿sí? y bueno y podemos llevarlo al extremo ahora después vamos a hablar vamos a mencionar algo sobre el cuerpo de la muñeca Barbie ¿sí? en la primera foto entonces estamos viendo el tema de una intervención en la época victoriana así a través de corsets etcétera etcétera y en la foto de la derecha estamos viendo es bastante sutil pero es notorio cómo se se redujo digamos se modificó yo no puedo no tengo el el cursor para mostrarles pero pueden ver en la parte ahí en la parte de las costillas cómo se en la parte de las costillas en la parte derecha ahí cómo se redujo y eso lleva a que se reduzca el 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 ancho del tórax y de esa forma lograr esa forma más en reloj de arena que decíamos y bueno y esto de acá todo el tema del photoshop es un tema en sí mismo digo que debiera que es un área súper interesante de investigación y quizás hasta de intervención porque esto de aquí cada vez se vuelve tecnológicamente más fácil estas manipulaciones y lo importante es que esto va a tener un impacto sobre por ejemplo la autoestima o la estima por el cuerpo en las personas y esto va a poder producir una serie de trastornos afectivos muy importantes que pueden llegar hasta la anorexia que vamos a mencionar algo ahora también con riesgo de muerte en la siguiente diapo algunas de estas intervenciones que tenemos sobre el cuerpo no son tan tan dramáticas pero de todas formas ustedes fíjense que seguimos modificando ahora de nuevo en apariencia esas proporciones corporales y acá ponemos un ejemplo de un varón en varones se sabe que la proporción que importa más es hombro cintura lo que le llaman la silueta en forma de V corta de V espaldas anchas y bueno y aquí vemos como históricamente ya lo tenemos incorporado nosotros como los sacos tienen hombreras que exageran esas características y si vamos si vamos al caso de los uniformes militares en muchos ejércitos a lo largo de la historia incluso en la historia clásica había diferentes apliques en los hombros de forma de generar piensen ustedes las charreteras con esos que a veces eran muy elaboradas una forma de exagerar esas proporciones corporales y en este caso también fíjense como sin intervención quirúrgica y sin photoshop en la vida real un vestido que muestra determinadas digamos por una ilusión óptica genera una relación cintura-cadera muy muy baja y bueno y todos nosotros sabemos digo bueno en mayor o menor medida seguramente no con estos niveles digamos de exageración pero todos nosotros sabemos ah este traje este saco esta campera no sé qué me queda mejor este buzo me hace menos panza no sé qué etcétera etcétera todos lo sabemos entonces son formas digamos menos dramáticas de ir afectando esas señales biológicas y simplemente también acá para mencionar cómo nosotros manipulamos estas diferentes señales biológicas y de nuevo les recuerdo que estamos manipulando estos son intervenciones si ustedes quieren culturales sobre señales biológicas ese es el punto de enganche cómo nosotros enmascaramos o buscamos enmascarar los olores corporales cómo nosotros intentamos intentamos también a través del maquillaje que en la sociedad nuestra es fundamentalmente utilizado por mujeres aunque cada vez más por varones sobre todo en las sociedades asiáticas y seguramente esa moda llegará a las sociedades occidentales cómo también se modifican estos atributos hay un libro súper interesante es un poco viejo pero vale la pena que es el mono desnudo de Desmond Morris que se lo recomiendo y bueno y él también hablaba de cómo el uso de un lápiz de labio enrojece generalmente hoy por hoy tenemos los lápiz de labio negros y demás y habría que ver sería muy interesante estudiar el efecto de esos colores no naturales sobre la percepción del atractivo pero básicamente la idea que está en esto es que a través de la coloración de los de los labios puede digamos hacerse una una señal que mimetiza que que remeda digo la excitación sexual durante la excitación sexual las mucosas aumentan la vascularización y otras partes del cuerpo aumentan la vascularización y de esa forma se enrojecen también otras señales biológicas que nosotros estamos interfiriendo es el color del pelo el color del pelo en realidad las canas de alguna forma señalan la edad de la persona es una señal de edad y bueno a través de las tinturas digamos logramos manipular eso la siguiente diapo y acá quería quería mostrarles un estudio que me pareció súper interesante ¿sí? como un estudio en el que les daban a niñas entre cinco y ocho años ¿sí? les daban a jugar muñecas Barbie u otras muñecas que no tenían estas proporciones exageradas ¿sí? y bueno y lo que veían en este estudio es que aquellas niñas que jugaban con las muñecas Barbie ¿sí? tenían una menor estima de cuerpo o sea se sentían menos cómodas con su propio cuerpo y también tenían un deseo de tener cuerpos más delgados ¿sí? esto de aquí se observaba fundamentalmente en en las edades más tempranas ¿sí? y a medida que la edad iba subiendo esta influencia iba siendo menor ¿sí? aquí este estudio me parece súper interesante ¿sí? y lo que hubiera sido muy interesante es ver qué sucede digamos es cierto que una chica adolescente digamos después o sea una vez alcanzada la pubertad digo difícilmente juegue con muñecas Barbie pero sería bueno porque tenemos que pensar en esta idea que la biología es muy común ¿sí? de los periodos ventana ¿sí? ¿qué sucedería si pudiéramos buscar un equivalente de esta exposición? bueno quizás habría que ver si este equivalente no puede ser la exposición a modelos corporales a través de actrices cantantes etcétera etcétera o incluso los talles de ropa si ustedes se fijan todo esto todas estas preferencias biológicas que decíamos que puede parecer algo muy básico muy teórico ¿sí? impacta sobre un montón de aspectos que creo que son muy presentes ¿sí? que tienen un impacto muy fuerte siguiente diapo entonces les decía que digamos muchas veces la exposición a estos modelos corporales este idealizados y reales ¿sí? pueden llevar a trastornos afectivos trastornos psicológicos muy importantes y les decía como puede ser lo que ya habíamos mencionado el caso de la anorexia ¿sí? que sí tiene índices de mortalidad importantes ¿sí? este pero no solo en las mujeres sino que también en varones en varones es mucho menos frecuente la anorexia aunque existe ¿sí? pero en varones se da otro fenómeno ¿sí? que es la vigorexia ¿sí? el deseo de cuerpos super super musculosos ¿sí? siguiente entonces precisamente en el caso este que quería detenerme un poquito aquí el tema de la ingesta de alimentos es un aspecto que es absolutamente crucial para la supervivencia del organismo y estos y estos estos la regulación esta regulación de la ingesta ha sido absolutamente perfeccionada a lo largo de la evolución de las diferentes especies animales ¿sí? y hay mecanismos super super eficientes del control ahora nosotros estamos expuestos como seres humanos estamos expuestos a diferentes estímulos de la del entorno como habíamos visto y fundamentalmente la cultura ¿sí? cultura y aquí dice también la disponibilidad de alimentos ¿sí? y esto por ejemplo acá podemos pensar ¿sí? en los en las sociedades occidentales ya es un poco más raro digamos no acceder a un mínimo de calorías aunque sí hay momentos en los cuales no se accede pero sí podemos pensar en conseguir alimentos de calidad ¿sí? entonces podemos ver que los factores externos como puede ser la cultura la disponibilidad de alimentos que está vinculada con el nivel socioeconómico ¿sí? y otros aspectos ¿sí? como pueden ser los valores nutricionales de los alimentos van a interferir con los mecanismos biológicos de regulación ¿sí? y pueden llegar a producir entonces esos trastornos alimentarios que decíamos ¿sí? siguiente o estará la final bueno nada con esto un poco me parece que introducimos el tema y estaría bueno a ver ahora si podemos abrir un poco la discusión e ir viendo profundizando en estos temas o en algún otro tema que les parezca relacionado y bueno así que nada muchas gracias por su participación y esperamos saber si hay preguntas o comentarios muchas gracias nosotros no no vemos por cómo está seteada la presentación nosotros no vemos si hay preguntas pero Mariana en todo caso nos las hace llegar preguntas o comentarios no tenemos un pequeño delay un pequeño delay yo les quería comentar que a mí este me parece un tema que es realmente apasionante y me parece que bueno yo no les conté mucho sobre los temas en los cuales yo trabajo pero están vinculados a esto me pareció que estos temas de repente podían ser de interés un poco más general por eso presentamos estos temas y bueno y me parece que también pueden ser un buen punto para pensar también en algunos estudios transdisciplinarios interdisciplinarios donde digamos hemos visto que impactan digamos desde distintos lugares esta relación que hablábamos de natura en urtura etcétera etcétera bueno esperemos cinco minutos más hay un delay en la acá veo acá hay una pregunta dice ¿de dónde te parece que surgen los ideales de cuerpos? porque van variando con las épocas son biológicos o culturales a ver esta es una pregunta bien interesante como yo les decía sí creo que hay un sustrato biológico importante y también hay un aspecto cultural importante y esto es muy interesante ver a lo largo de la historia del arte cómo han sido representados los ideales de belleza y ya más en épocas más recientes por ejemplo en el cine en la fotografía cuáles son esos ideales de belleza como ya hay algunos aspectos que pueden estar vinculados a temas culturales sin duda que a fines del siglo XIX si nosotros el tema del ideal de belleza pensemos en las pinturas de Renoir pensemos donde ese ideal de belleza son mujeres mucho más voluptuosas si pensamos también en el cine podemos pensar en Marilyn Monroe que es una mujer mucho más voluptuosa mientras que las mujeres el ideal de belleza femenino actual es mucho más delgado sin embargo podemos pensar que ahí sí haya un tema cultural en cuanto a la disponibilidad de alimentos en cuanto al estado de salud general pero esa forma en reloj de arena más o menos se mantiene hubo algún pero creo que fue un periodo relativamente corto extremo en los años 80 donde sí en la mayor parte esto lo hablo por experiencia personal por haber sido espectador de alguna forma no 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 conozco estudios en concreto pero sí hubo una época por los años 80 90 mediados de los 80 donde había se promovía un ideal de belleza andrógino tanto para las mujeres como para los varones hoy por hoy yo creo que esa androginidad extrema un poco que desapareció y y bueno nada este me parece me parece que sí hay algunos aspectos que a mí me 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 sorprenden un poco y que no 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 encuentro explicación y no he leído nada sobre sobre el el tema digo y quienes con quienes hemos conversado los corredores ya conocerán el ejemplo que doy digo que es que si hay si hay varios estudios que muestran que en diferentes culturas por ejemplo en el caso del varón se prefiere algo de de vello corporal pelo en pecho para hablarlo fácilmente si sin embargo hoy por hoy digo hay una tendencia si bastante fuerte si en las sociedades occidentales de la depilación masculina si entonces ahí no no entiendo bien cómo funciona digo sería sería interesante pensar en algún tipo de estudios este digamos que traten de ver si se puede digamos manipular la conciencia de la persona para ver si hay diferencias a nivel de preferencia pensando por ejemplo si se presentan diferentes proporciones corporales si de forma subliminal en una tarea de laboratorio a ver si se distingue algún algún tipo de diferencias en las preferencias si pero no sé Nico si vos querés agregar algo a este respecto no este me parece que quizá un aspecto interesante que vos mencionabas era digamos la posibilidad de diferenciar patrones o digamos fenómenos más de fondo de fenómenos más accidentales cuando mencionabas el asunto de la proporción entre cintura y cadera me parece que ese podría llegar a ser un caso de un patrón transcultural incluso lo transcultural también lo transhistórico también podría ser una versión transcultural en ese sentido pero de tratar de diferenciar ese tipo de expresiones donde digamos lo biológico digamos toma algún aspecto cultural para expresarse de otras digamos de las miles de variaciones que puede haber estéticas y que se pueden sí que realmente pueden encontrar como muchas sobre las cuales se pueden encontrar muchísimas variaciones históricas en las en las preferencias expresadas a un nivel más social entre tipos de mujeres tipos de varones o preferencias por tipos de cuerpo pero si bien está creo que ahí hay un equilibrio si bien está como la diversidad quizá el punto de mira debería ser ese tratar de encontrar dentro de esa diversidad cuáles son los patrones comunes y no necesariamente prestar tanta atención a la particularidad o a la diversidad en sí en tanto hay ciertos como te decía patrones que podrían expresar eso que vos mencionabas acá perdón me pareció importante sobre lo andrógino también acá hicieron un comentario en el chat Rosana sobre lo andrógino sí ella dice que en realidad lo andrógino podría seguir un poco vigente dice en particular que los adolescentes mueren con los coreanos de la serie que son totalmente de las series que son totalmente andróginos como para dar un ejemplo de que la androginia podría estar todavía vigente o en una fase de desarrollo no estoy muy familiarizado con eso tampoco sabría qué responder Lorena Funcasta hace una pregunta acá que no sé capaz que la pueda aclarar un poco Lorena dice gracias por la exposición a lo largo de la presentación me vino la idea de error fundamental de atribución planteado por la psicología social donde sobreestima lo individual por sobre lo contextual me parece que sigue más abajo el convento y sigue más abajo dice busca explicar el comportamiento de las personas por características individuales creo que refleja esta atención planteada en este espacio acá yo quisiera aclarar algo digo que no lo aclaré porque quizá lo doy por sobreentendido y no está bueno dar cosas por sobreentendidas en principio lo que lo que quiero destacar es que a ver nosotros o yo entiendo la digamos estas estos fundamentos biológicos de distintas preferencias o distintos comportamientos etcétera etcétera como uno de los niveles digamos de influencia después está la influencia la influencia familiar la influencia digamos institucional si quiere instituciones educativas etcétera etcétera después la cultura particular del país y después digo si queremos cultura occidental ya como una cosa mucho más mucho más grande ¿no? yo entiendo la influencia de todos esos niveles sería como una cebolla con distintas con distintas capas y lo otro y lo otro que quiero mencionar también es que acá estamos hablando de no lo dije pero debería haberlo aclarado que tiene que de lo que estamos hablando en estos distintos estudios que yo presenté ¿sí? son tendencias poblacionales ¿sí? no son digamos temas generales ni podemos hacer predicciones en un individuo yo no puedo saber que fulanito va a preferir determinado rango corporal y otro tema que acá está también vinculado al tema de la de la este de la de los estudios empíricos o experimentales ¿sí? es que nosotros lo que tratamos de hacer es en este tipo de estudios es aislar todas las otras variables ¿sí? es decir deberíamos leer estos este este estos estudios con una 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 introducción previa que dijera cuando todas las otras características se mantienen constantes se prefiere determinada proporción cintura-cadera ¿sí? porque evidentemente que una este que la personalidad el sentido del humor etcétera etcétera van a jugar un rol muy importante en la preferencia ¿sí? pero es cuando en este tipo de estudios cuantitativos experimentales se puede estadísticamente muchas veces digamos controlar por varias este por varias variables que pueden estar contribuyendo también ¿está? y de nuevo disculpa no 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 sé si si Lorena aclaró este a ver acá hay una no sé si querés aclarar algo más o lees la de la de Karen no no Karen pregunta dice creo que ahí es el creo que ahí el tema es que la cultura no tiene por qué ser siempre fuente de diferencias dice como la biología también puede pensarse como fuente de variación ¿no? claro y sí absolutamente no sé si uno recorre la antropología del siglo XIX hasta ahora en realidad era mucho más la búsqueda de regularidades y de patrones que digamos de las diferencias en sí creo que ahí seguimos teniendo la misma atención incluso en las ciencias sociales de poder diferenciar los patrones o lo regular o lo sistemático de lo de lo más accidental hay que tener como bastante cuidado me parece interesante el comentario de Karen y supongo que para las ciencias biológicas también pasa lo mismo porque hay una diversidad si uno pusiera el ojo sobre la diversidad probablemente encontraría un espectro gigantesco de comportamientos a ver los atributos biológicos o digamos generalmente vamos a encontrar la distribución normal o sea esto estamos hablando como yo les decía de tendencias grupales si si yo voy y pregunto a distintas personas me van a ir voy a tener seguramente esa distribución normal con los extremos que van a ser poco frecuentes y y el valor central que va a ser más frecuente y de hecho en biología esa variación individual es súper súper importante es muy importante porque a lo largo de no en los tiempos históricos humanos pero en los tiempos evolutivos esa es la fuente de la evolución si no hubiera variabilidad en los distintos atributos biológicos digamos no habría no podría funcionar el mecanismo de la selección natural ni de la selección sexual es otro mecanismo totalmente o sea la hermana menos conocida de la teoría de la selección natural entonces me parece que eso también es bien importante que las poblaciones las poblaciones humanas cualquier y las cualquier población animal no son homogéneas en sus atributos son altamente variables y bueno y esa esa variabilidad en parte es lo que va a determinar la individualidad de cada uno de nosotros exacto exacto por la variabilidad se justifica lo que hacemos tendemos muchas veces a pensar en las medias y en los promedios y poco en los desvíos estándares y en la variabilidad pero básicamente porque existe variabilidad se justifica hacer los estudios que hacemos en general si no habría una sobredeterminación no demasiado nutritiva e interesante por acá por el chat no aparecen más más preguntas ahí vemos me parece haber ya más preguntas tampoco no sé ahí la que un poco nos debería dar una pista es Mariana a ver si cómo vamos ahí con el delay si esperamos un poquito más o si vamos cerrando bueno me dice Mariana que no habría más preguntas así que nada de mi parte agradecerles de nuevo por haber participado y bueno nada y no sé bien quiénes están pero las personas que intervinieron digo sí nos cruzamos y habitualmente hablamos en facultad así que digo quedo a disposición para seguir charlando sobre este tema y quiénes con quienes no nos conocemos personalmente bueno estoy a las órdenes así que muchas gracias bueno lo mismo muchas gracias a todos por haber observado la conversación y espero que a partir de acá se puedan generar nuevas ideas nuevos intercambios a futuro así que bueno nada muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias gracias